Hola, soy Arantxa. Hola, soy Nuria. Hola, soy Kirti. Hola, me llamo Álvaro. Hola, me llamo Fátima. ¡Ya está! ¡Solo eso! ¡Hola, soy Javi! Sí, sí, sí. Bienvenidos. Bienvenidos al primer foro Sinergias. Un foro organizado por Esma Salud Mental y Janssen. Bienvenidos a este foro. Este foro es para que las personas con problemas de salud mental podamos tener un proyecto de vida real entre la sociedad, las empresas y las entidades sociales. Lo que queremos es que las personas con enfermedad mental puedan encontrar un trabajo y entrar en una normalidad como cualquier otra persona. Os dejamos con la mesa inaugural. Buenos días. Buenos días a todos. La verdad es que estoy encantado. ¿Cuánto hace que no nos vemos con muchos de vosotros? Con la pandemia, con... Hola. Joder, es cuatro años. ¿Quién lo diría? Bueno, pues encantado de poder estar aquí, de que hayáis podido venir y de inaugurar nuestro primer foro Sinergias. El objetivo del foro es vernos, juntarnos, compartir, ilusionarnos, aprender unos de otros, para que al final más pacientes puedan tener esa sonrisa que tienen muchos de ellos. Me dais mucha envidia. Tenéis un trabajo precioso. Hacéis cosas maravillosas por estas personas. Nos sentimos muy orgullosos nosotros también en Janssen por poder estar ahí y por poder ayudar. Y creo que entre todos estamos logrando que una historia que hace muchos años empezaba... Pues estamos hablando de casi 60 años, donde no había tratamientos para estas personas, empezasen a haber tratamientos con la investigación y el esfuerzo de una compañía como la nuestra, conseguir que a día de hoy estas personas puedan tener una vida normal. Y que luego, bueno, pues vas viendo que no todo es la curación o apalear los síntomas de una enfermedad, sino que hay que mirar a la persona que tiene esa enfermedad. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que, pues estupendo el poder controlar la enfermedad, pero ¿qué pasa con esa persona que cuando quiere tener un proyecto de vida, se encuentra con una sociedad que por el estigma no le permite hacer muchas de las cosas que quisiera hacer? ¿Qué pasa cuando esas personas quieren retomar su vida y tener un empleo y la sociedad y las empresas no se lo permiten? Bueno, pues quizás será un poco como una asignatura pendiente. Es decir, si realmente tú como compañía proveedora de salud quieres realmente ayudar a los pacientes, es decir, controlar la enfermedad, pero ayudar a la persona, nos quedábamos cojos. Habíamos conseguido la parte de la enfermedad, pero no habíamos conseguido cómo ayudar a la persona. Y estaba muy fuera de nuestro ámbito, la verdad. Estaba muy fuera de nuestro ámbito porque lo nuestro se investiga. Pero la magia de la vida a veces te une con personas y tiene que ver con esto, con las sinergias. Entonces, conocimos a Maribel, Maribel nos invitó a un evento donde, oye, pues personas como vosotros hablabais de proyectos, de centros de empleo, nosotros no teníamos ni idea de nada de esto. Y es cuando dijimos, wow, aquí está. Si nosotros somos capaces de ayudaros a crecer, se generarán nuevas oportunidades para estas personas y habremos completado de alguna forma lo que buscábamos. Un tratamiento global en el cual controlásemos la enfermedad, pero le ayudásemos a generar ese proyecto de vida. Creamos la Escuela de Emprendimiento Social, cuatro ediciones, se dice pronto, cuatro años. Más de 200 puestos de trabajo creados a raíz de esos centros de empleo y nuevas líneas de negocio que vosotros habéis podido crear. Un orgullo, sinceramente. Y por eso creíamos que era el momento de juntarnos, de compartir todas esas experiencias que han ocurrido después de esos cuatro años. aprender y con el objetivo de generar esa red, de compartir para generar sinergias que seguro que potencian aún más las posibilidades. Juntar empresas, juntar empresas que nos oigan, dar difusión de lo que estáis haciendo, de lo que estamos haciendo para que la sociedad aprenda, disfrute con esto y se incluya y se involucre en este tipo de iniciativas. Pero además, como compañía y porque en el fondo, como todos vosotros vivimos en el mismo planeta, vemos lo que está pasando. Vemos que el planeta está siendo castigado, de alguna forma el medio ambiente se está volviendo en contra porque no lo hemos sabido cuidar, probablemente, y por tanto tenemos ese compromiso. Como compañía tenemos el compromiso y lo estamos haciendo, por ejemplo, el año que viene todos los edificios de Johnson & Johnson de Europa ya estarán con energía sostenible, todos. En el 2025 todos los envases de los medicamentos de Janssen van a ser reciclables, todos. Pero no queremos quedarnos ahí. Queremos colaborar en proyectos que favorezcan la sostenibilidad. Y por eso el foro de hoy también está centrado en eso, en generar sinergias de proyectos y con empresas que ayuden a mejorar el medio ambiente. De tal forma que al final, después de toda esta historia, hemos pasado de hace muchos años donde los pacientes con esquizofrenia estaban en un psiquiátrico a tener gente como vosotros que organizáis empresas donde los pacientes están trabajando, haciendo su vida, cotizando, ayudando a la sociedad y mejorando el medio ambiente. ¿Quién lo diría? Pues esa es una historia preciosa que la habéis construido vosotros y, desde luego, mi más sincero agradecimiento en nombre de la compañía y más sincero agradecimiento por dejarnos colaborar en este mundo maravilloso que estáis construyendo. Por mi parte, nada más. Bienvenidos. Os dejo con Maribel, que ha sido la persona que nos ha ayudado a construir este evento y que espero disfrutéis muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Y qué placer podernos ver otra vez. Es que hay a muchos de vosotros que ya os conocía solo de pantalla y que cambia. A otros, por supuesto, ya nos conocíamos, pero de verdad que ya teníamos, yo creo, toda necesidad de poder estar físicamente y vernos. Yo creo que este foro marca, llevamos más de cinco años trabajando en la red Sinergia, poniendo en contacto a empresas, perdón, de la economía circular, empresas que trabajan con temas medioambientales para ver cómo podríamos colaborar, cómo podríamos unir nuestro trabajo al trabajo de estas empresas. Al tiempo, produciendo el cambio que es necesario en los centros especiales de empleo y asistentes o en las entidades que aún no tienen centro especial de empleo. Eso cambió a profesionalizar. Es decir, que cuando emprendamos, emprendamos sabiendo. No tenemos que saber de todo, es imposible saber de todo, pero sí tenemos que tener esos conocimientos que nos permitan también saber a quién pedir ayuda, de quién rodearnos, quiénes son los expertos de cada tema. Ahí nos ha ayudado mucho la alianza con Janssen y la Escuela de Emprendimiento, porque fue no dar solo una charla. Hacer una escuela va mucho más allá. Es un tiempo de convivencia, de compartir, de conocer, porque hay ratos que es de formación, pero hay ratos de tomar café, de salir, de quedar y de conocer las experiencias. Es un acto de generosidad, porque yo comparto lo que estoy haciendo y otro me dice lo que está haciendo. Donde han participado entidades que ya tenían su centro especial de empleo, con otras que no estaban ni pensando en hacerlo, pero sí quería conocer un poquito más. Entonces, yo creo que la escuela fue un acercamiento, un compartir esas experiencias. El siguiente cambio que tenemos que hacer es también a ver qué tipo de líneas de trabajo. No tenemos que inventar lo que ya está inventado. Hay muchas cosas que están ahí, que lo que sí que tenemos que ser capaces de ver si nos sentimos identificados con ese tipo de trabajo, si es un trabajo que realmente puede dar puestos de trabajo, que al final es lo que nos mueve a todos los que estamos aquí, el generar oportunidades laborales. Pero también, yo creo que todos tenemos claro, o yo lo tengo claro, que nosotros no vamos a acabar con todo el desempleo que hay en salud mental. Pero sí podemos ser un ejemplo para otras organizaciones, para otras empresas, de que vean que el empleo es posible. Muchas veces vamos al empleo ordinario y tenemos ahí un choque continuo. A veces es por desconocimiento del colectivo, pero a veces es también porque tenemos a personas que no están preparadas todavía para el empleo, que no han tenido un itinerario previo. A ese nivel, el Centro Especial de Empleo es la mejor escuela, porque es un aprendizaje trabajando, no es un aprendizaje desde la teoría. Toda la parte previa de orientación vocacional es sumamente importante para que la persona llegue a aquella formación y aquel empleo para el que se siente más identificada. Por lo tanto, su valor va a ser mayor. Pero le queríamos dar una vuelta más. Y esas líneas de trabajo que tuvieran que ver, porque vivimos en un planeta, en una sociedad, no somos una burbuja ahí ajena a lo que pasa alrededor. Y está claro que el tema medioambiental es algo que nos preocupa. No sé si nos ocupa, pero algo nos preocupa. Y que en estos últimos años lo vemos mucho más. Yo creo que la pandemia nos ha hecho ahí un ratito de reflexión, de salir de la rapidez del día a día, del ir acometiendo los trabajos y las necesidades que tenemos cada día. Y nos permitió pensar un poquito y observar lo que teníamos alrededor. Y envidiar a los que viven en el ámbito rural, cuando antes era que bien que vivo en la ciudad. Y desear tener ese espacio, esa libertad, esa naturaleza. Y vemos que eso puede ser un campo en el que puede haber más oportunidades laborales, donde podemos trabajar con las personas que viven en el entorno rural, porque podemos llevarle el trabajo a donde ellas están. Y no todo tenga que ser traer a las personas a las ciudades, que también las hay. Pero combinar todo eso, al final, para generar trabajo de calidad, para empoderar a las personas, para que se lo crean las personas, pero también para que se lo crean todo el ámbito sanitario y sociosanitario, de que el trabajo es un derecho, de que el trabajo es una necesidad. Y que, además, cualquier dinero destinado a trabajo es una inversión, porque, al final, la persona, nosotros hemos hecho hace unos años un estudio, ¿recuerdas, Alejandro, el estudio con ECODES, con el apoyo de Janssen, es un error y que mide el retorno que se recibe por cada euro que se invierte? En ese estudio salía perfectamente, se hizo con personas que llevaban trabajando en centros especiales de empleo de ESMAS, mínimo dos años, y se comparaba con los dos años anteriores al empleo. Y en ese estudio salía, se valoraban muchísimos aspectos, no solo el laboral, el familiar, las relaciones sociales, la utilización de recursos sanitarios, sociosanitarios, y salía que por cada euro que se invierte en empleo, se recuperan 5,15 euros. Eso sin olvidar la calidad de vida que recuperaban las personas y la calidad de vida de las familias, porque, al final, dejaban de tener que ser cuidadores principales para poder seguir con su proyecto de vida. Por lo tanto, nosotros está claro que desde ESMAS le damos un valor importante, muy importante al empleo, pero al empleo de calidad, al empleo donde las personas se sientan identificadas con lo que están haciendo, donde las organizaciones lo dejan de ser dependientes, es decir, venimos de un modelo en que funcionamos todo con subvenciones, con proyectos que tienen un comienzo y un final, y eso nos da mucha inseguridad en el tiempo, es decir, cada año tenemos que volver a competir en un espacio en el que cada vez competimos, porque antes éramos solo las organizaciones con las propias organizaciones, pero ahora entran incluso empresas privadas en ese competir por la gestión de recursos, por programas, eso da mucha inseguridad, como para proyectar un futuro, da inseguridad a los profesionales que trabajan ahí, porque es como tener que cada día pensar cómo voy a hacer para seguir el siguiente día. El hecho de generar empleo y oportunidades laborales te da una independencia, es decir, tienes que trabajar, claro está, no, es un emprendimiento, cada día hay que atender a clientes, hay que sacar productos, hay que atender a las empresas con las que colaboramos y hay un nivel de calidad alto, pero depende de ti, no estás con todo el rato en manos ajenas que deciden o no deciden por ti y a veces no sabes bien el criterio. Por lo tanto, es una parte importante que complementa a las organizaciones para darle mayor identidad, para visibilizar las capacidades de las personas con las que trabajamos y también para darle autonomía y liquidez, es decir, el poder tomar decisiones con lo que hacen y con esos ingresos. Creemos que este foro es una forma de visibilizar este tiempo de trabajo, pero también de que juntos, luego va a haber unos talleres en la segunda parte de la mañana, porque sois expertos todos, aquí hay un montón de expertos en numerosas actividades, en cómo atender a las personas, en cómo negociar con las empresas, en dónde buscar oportunidades, y unos seguramente saben más, otros menos, pero también es un momento de generosidad, de compartir, de sumar. Es más, salud mental, ese es más, que es salud mental. Elegimos un poco el nombre porque creemos que sumamos, que todos juntos podemos hacer un impacto muy importante, que trabajando de forma aislada es muy difícil. Probablemente, pues imaginaros que alguien de vosotros vende material de oficina, todos los demás compráis material de oficina, imaginaros que trabajáramos en red la cantidad de clientes que os saldrían ahora mismo aquí. Digo ese ejemplo como podría decir otros muchos, pero si conseguimos establecer esas alianzas, esas sinergias, y conocernos más, el presentarnos a proyectos conjuntos, conoceréis proyectos en que en nueve entidades nos hemos presentado, nueve empresas, de las que cinco somos entidades sociales y cuatro son otro tipo de empresas. Es decir, hay alianzas de todo tipo, lo que importa es que tengamos claro el objetivo y veamos qué podemos aportar cada uno. Entonces, bueno, yo espero que esta mañana y parte de la tarde pues estas alianzas sean más estrechas, nos llevemos trabajo para casa y podamos seguir avanzando. Así que muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por todo lo que vais a aportar. Muchas gracias. Bueno, quería introduciros a la doctora Ana González Pinto. Ella es la presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y además jefe de servicio del Hospital de Álava. Para nosotros es un honor el que estés con nosotros. Siempre nos ha estado acompañando en todo lo que ha sido nuestra andadura en la parte más de la persona, de los proyectos de vida con los pacientes. Es la representación máxima a día de hoy de la psiquiatría española y por tanto es muy importante contar contigo aquí y que de alguna forma también puedas transmitir todo lo que está ocurriendo a tus compañeros de la profesión. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras y muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo voy a dar una perspectiva clínica, claro, que es lo que soy. Aquí hay grandes expertos, estáis representados las asociaciones y no voy a venir a deciros lo que es la enfermedad mental, que lo conocéis perfectamente, pero también hay empresas y yo creo que es muy importante transmitir lo que supone el empleo para las personas que tienen una enfermedad mental que no les define, es decir, somos lo que somos, somos personas y cada uno es diferente, la enfermedad no nos define, pero sí que es cierto que las personas que tienen una enfermedad mental tienen mucha más dificultad para tener un empleo que una persona que no lo tiene. Cuando hay un colectivo, el que sea, mujeres, frente a hombres o colectivos que tienen más dificultad o determinadas edades para conseguir un empleo, eso se transmite rápidamente en los medios de comunicación, sin embargo, en la dificultad que tienen las personas con enfermedad mental para conseguir un empleo, raramente lo vemos, se habla de otras cosas, cuando se habla de enfermedad mental no se suele hablar de empleo. Entonces, me parece que es muy importante lo que se está haciendo aquí porque es dar un paso más, es avanzar más. ¿Por qué? Porque el empleo, el acceder a la vida laboral es un reto para la persona que tiene una enfermedad mental. Yo estoy pensando en algunos chicos jóvenes que trato y que tenían ganas de trabajar y que han conseguido, por ejemplo, estoy pensando en uno que consiguió formarse, como decía Maribel, en trabajo social y ahora está cuidando ancianos, que es una tarea que hay que hacer, que hay que hacer porque cada vez se vive más, hay más personas con discapacidades y él lo está haciendo con una ilusión, o sea, tiene tantas ganas de hacerlo, está tan feliz. Entonces, realmente es un reto pero es que además es una manera de no depender de los demás. Este chico dice, bueno, a lo mejor todavía no tengo tantos casos, tantos ancianos para cuidar, pero ya no tengo que pedirle dinero a mi madre o puede llegar un momento, probablemente muy pronto, en que no va a tener que vivir con una pensión o una renta de garantía, con lo cual eso también libera a la sociedad de una serie de cargas. Pero además es que es una integración social, es decir, él ahora se siente útil porque está ayudando a personas que están felices de tenerle a él cuidándoles. Entonces, el retorno y la interacción social tiene un valor enorme. Entonces, esto yo creo que es algo que tenemos que transmitir para que las empresas tengan ese compromiso social y aporten porque además les van a aportar a ellos porque no hay persona que no te aporte algo, siempre aprendes algo de cualquier persona, da igual el nivel intelectual que tenga o siempre estamos aprendiendo de los demás. Entonces, esto es algo fundamental. Y la barrera que hay para acceder al empleo, estamos hablando de más del 80% de las personas con enfermedad mental que no trabajan, cuando en una encuesta que hicimos hace unos años el 75% querían trabajar. Es decir, hay una disonancia muy evidente. Y la barrera no es la enfermedad mental, la barrera es el estigma. Entonces, el estigma es algo que se empezaba a combatir. Yo creo que vamos dando pasos, estamos viendo como personas y personajes de la sociedad están saliendo un poco a los medios a decir, oiga, yo tuve una psicosis, yo he tenido una depresión recurrente y he realizado tres intentos de suicidio y resulta que es una campeona de escalada o la otra persona es un periodista famoso que sale en los medios y nos damos cuenta que efectivamente muchísimas personas tienen esa capacidad de trabajar y eso tiene un valor incalculable, que estas personas salgan a los medios y digan que ellas han tenido una enfermedad mental para abrirse a empresas y para que se comprenda que pueden trabajar. Las personas muchas veces acceden a ese reto laboral también con un poquito de miedo a ver cómo me van a accedemos todos cuando empecé a trabajar también a ver ahora las guardias a ver cómo lo hago y qué tal y si me saldrá bien o mal son sentimientos normales porque al final todos queremos que nos aprecien todos queremos estar integrados todos queremos tener contactos con los demás y las personas con enfermedad mental exactamente lo mismo o sea que necesitamos dar mucha educación educación a toda la sociedad en el sentido de formar a toda la sociedad y también en las escuelas que es una labor que ya se está haciendo los niños ahora saben más de salud mental que lo que supimos nosotros cuando estábamos estudiando y yo creo que eso es un gran avance social en el que tenemos que seguir trabajando y desde luego por parte de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental tenemos el compromiso de hacerlo hemos organizado por ejemplo concursos de relatos para niños de vídeos de cortos estamos haciendo algún trabajo para intentar conseguir que toda la sociedad esté comprometida con las personas que tienen enfermedad mental muchas gracias la enfermedad mental por ahora solo nos da trabajos demasiado primarios yo he hecho de todo estando en la imprenta lo más duro que he hecho ha sido repartir periódicos por la calle incluso en pleno invierno y he sido jardinero y ahora soy conductor y he hecho muchísimas cosas y muchísimos trabajos he sido camarera he hecho lavandería y tal y limpieza también he hecho he trabajado descargando con TANEC con 15 años a los 16 empecé en un supermercado de reponedor y repartidor pues yo he trabajado en charcutería en lavandería industrial he estado trabajando en hostelería ayudante de cocina y de limpieza un poco trabajo en limpieza y hago limpieza de camarera también y ya está yo creo que tener una discapacidad o tener una enfermedad mental no significa que no puedas hacer una vida normal que no puedas realizar un trabajo con profesionalidad ni nada por el estilo somos personas normales no hemos nacido aprendidos pero hay personas que nos pueden enseñar a tener un crecimiento personal a aprender para conseguir algo en la vida tenemos que trabajar en lo que sea lo difícil que sea también sabemos sacar el trabajo hacia adelante como en los demás yo si tuviera que hablar con un empresario lo primero que destacaría de los informes mentales es que somos personas muy responsables que hemos pasado por muchas cosas que cuando estamos en un trabajo es nuestro trabajo nos sentimos muy identificados con él pues yo le diría que cuando vine a Las Palmas tenía 18 años cotizados más los que no me habían cotizado y tengo dos años cotizados aquí en Guadalajara como 5 o 6 y respondo al trabajo y estoy correctamente preparado para trabajar por otra parte hemos pasado por cosas muy difíciles y muy complicadas y eso tiene un valor y somos mucho más creativas yo creo inclusive el camino hasta conseguir un trabajo ha sido tan difícil tan rocoso que cuando lo tenemos somos personas súper responsables y que vamos a intentar rendir lo máximo posible pequeñas grandes acciones por un futuro más verde y sostenible parece que no podemos hacer nada por el planeta pero entre todos sí podemos hacerlo hablemos de proteger la salud del planeta con pequeños gestos cotidianos de algún modo con estas cosas estamos influyendo e impactando en la ecología y en la sostenibilidad del mundo siempre podemos hacer algo aunque creamos que no podemos hola buenos días mi nombre es Karol Vlázquez y lo primero estoy feliz de poder venir aquí hoy a compartir este espacio con todos vosotros 28 de julio del 2022 parece una fecha sin más pero en realidad es una fecha muy significativa porque es en España la fecha de la sobrecapacidad del planeta ¿qué quiere decir esto? quiere decir que este día el 28 de julio del 2022 la humanidad y especialmente también España llegó al cupo máximo de los recursos naturales que la humanidad puede consumir que el planeta puede producir de manera natural durante este año esto quiere decir que desde esta fecha hemos estado usando tomando prestados los recursos de nuestros hijos de nuestros nietos y de las futuras generaciones podemos seguir cuestionando que la crisis climática existe y podemos seguir haciéndolo mientras este verano hemos sido testigos en nuestras propias carnes como en un país como el nuestro o España miles de hectáreas han sido devastadas por el fuego hemos llegado a unos niveles de temperatura nunca vistos anteriormente y hemos visto como granizadas con granizos así de grandes caían en pleno verano y como estamos sufriendo cada vez más las riadas podemos seguir debatiendo sobre todo esto pero esto es una realidad y es la realidad que estamos viviendo ante esta realidad podemos hacer dos cosas enfrentarnos a ella buscar soluciones ser creativos o girar la cabeza y mirar hacia otro lado ante problemas tan grandes tendemos a hacernos pequeños nos abruman la cantidad de información que recibimos cada día nos abruma continuamente y esto nos puede hacer sentir como pequeñas gotas que no tenemos ningún poder pero os recuerdo que el océano no es más que millones de gotas que juntas forman un todo y eso quiere decir que juntos tenemos la capacidad de generar grandes cambios porque momentos como los que estamos viviendo especialmente con la crisis climática que son totalmente nuevos son retos a los que nunca nos hemos enfrentado sobre los que no sabemos las consecuencias son precisamente los momentos en los que tenemos que ser creativos y sentir que realmente nosotros somos capaces de generar ese cambio porque el cambio solamente depende de todos nosotros cuando yo era pequeña quería cambiar el mundo cuando crecí se me olvidó desgraciadamente llegué a la adolescencia y ahí decidí que quería ser diseñadora de moda me formé y empecé a trabajar empecé a trabajar mi primera experiencia fue en una de esas empresas que llamamos Fast Fashion que todos conoceréis y ahí empecé a viajar y de primera mano yendo a las fábricas empecé a entender lo que hay realmente detrás de una prenda en ese momento empecé a ser consciente de que una prenda no es más que un montón de recursos naturales como por ejemplo el algodón que a través de una serie de transformaciones se llegan a convertir en hilo en tejido y luego gracias a las manos de muchas personas que a veces trabajan en condiciones infrahumanas y casi casi de esclavitud las convierten en una prenda ahí entendí que cuando los escaparates de una gran ciudad se tiñen de azul porque es lo que se lleva en alguna parte del planeta hay un río que se está tiñendo de azul porque los vertidos no han sido depurados de los tintes que se han utilizado para tiñir esas prendas ahí entendí que el valor de una prenda es mucho más que el precio que pagamos por ella y que tiene un alto coste medioambiental y social y ahí aprendí principalmente que la moda será muchas cosas pero no tiene nada que ver con el glamour que nos han vendido todo esto me llevó a una crisis personal brutal en la que dije no puedo seguir siendo parte de esto me siento responsable de todo esto que vivo cada día y yo no quiero ser parte de esto en ese momento decidí que no volvería a trabajar para empresas que no tuviesen un propósito que no estuviesen haciendo sus negocios por algo más y mi cambio vino con esta empresa que es con la que trabajo actualmente que es ECOALF una empresa en la que desde el principio se decidió crear un modelo de negocio que realmente fuese capaz de hacer moda de una manera totalmente responsable y gracias a ello conseguí pasar de ser simplemente una diseñadora a convertirme en una innovadora social ¿y qué quiere decir eso? quiere decir que la innovación va mucho más allá de lo que entendemos por una innovación digital y que la innovación no es más que cuestionarnos el status quo de las cosas que estamos viviendo y que la innovación no es más sieht